hola amigos hoy estamos en un nuevo video para el canal y bueno ahora vamos a poner otro video de miedo, este por las gráficas no se ve tanto de miedo es, pero a ver, vamos a verlo no esta, presenta mmm visible es el niño flaco, es el niño flaco ya va a poder, ya va a poder no es un rango ah gracias si se me dejaron de verones si se me dejaron pero que puedo hacer te vienes si gracias vamos si no lo siguiente bueno la técnica va a ser lo siguiente ustedes se van a esconder pero alguien los va a buscar a ver es 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 Ok, amigos ¿A vos estás siendo invisible? Que hija de mierda Ahí se va a quedar Le atrapado Uy, sí, se le está acabando Siempre la leyenda Y ya después lo encontramos en el baño Ay, qué miedo O sea, a mí se me aparece y yo me muero Ay, lo bueno es porque fue que fue en el baño de los hombres Y si no, nosotros no nos puede pasar ¿Estás segura que fue en esa escuela? Ella dijo que iba en el mismo, o sea, lo que Puyo, por si acaso, no entra al baño Estaba por fin de arruinar los pantalones Ahora, si me parezca, prefiero arruinarme los pantalones Ay, eso, fía, qué rara es ¿Por qué no? Estoy arruinando Vamos, vamos ¿Pero de qué lado has sentado? ¿De qué lado? No alcanza mi cama Sí, hijo, nomás le vas a dar vuelta a esquina Mira, pásate Hola Hola ¿Qué haces? Ay, yo soy un niño burdoque ¿Quieres ser amigo? ¿De verdad? Sí, pero con una condición ¿Me prestas dinero? Está bien Gracias ¿Pero ya somos amigos? Sí, espérame, voy a comprar Oye, no está tan bonita, eh Es la primera aparición Ese se lo va a hacer muy bien Va a hacer pipí como lo normal A lavar las manos Mira, ese es el pañuelo de la niña ¿Hay alguien ahí, eh? ¿Hay alguien? ¿Tiene Faithanda? No, 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 no They'relagen ¿En serio? ¿En serio? ¿ Con ti no? ¿En serio? Fue invisible O sea, no se muestra Oye Está tranquilo ¿Por qué te ponen aquí? ¿Sabes que estamos jugando fútbol? Segunda aparición ¿Hay tercera? No lo sé ¿A dónde va a ir? Es que amigos, ¿por qué le ponen invisible? Sí, no es invisible Sí, no es invisible Dime, Sofía Yo no tengo equipo ¿No tienes equipo? Ni quien quiere hacer equipo con ella ¿Por qué dices eso, Alejandra? Es la tonta del salón ¿Cómo que es la tonta del salón? Ahora tú vas a hacer equipo con ella Pero yo estoy en equipo con Alejandra Pues no, ni modo Las van a hacer las tres ¿Quedó claro, Sofía? Sí Ok, júntense a hacer el trabajo, por favor Hola Hola Oh, me echó que tienes el pañuelo Ya sí, seguro está todo par Pobre Tercera aparición Sí ha habido una tercera aparición No hice la tarea de biología Le diré a la maestra que me dé más tiempo ¿Qué hace el pañuelo de Sofía aquí? Ay, que no es invisible No, no es invisible Hay una cuarta aparición ¿Qué pasó? Acérquense Díganme, ¿qué puedo ayudarlos? Que el coñuelo Su historia Son un número de campeones Y se los toca Y se los toca Fantasma Un niño Supongo que hablan de Jonathan ¿Verdad? ¿Y a los tres se les apareció? Sí, en el banco había dado a tres, había dado a la escuela. ¿Y por qué creen que a los tres se les pudo haber aparecido? Sí, no, 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 no. ¿Y quién se les contó? A mí, a mí. A mí, a mí. ¿Qué historia te refieres? Es que mi hermano hace mucho me encontró a quienes salieron a la escuela un niño que estaba solo, estaba completamente ignorado, que en los fiestas. y en lo que llegó al plano se escondió y ahí se empezó a cerrar la puerta el niño como todo lloraba y se aumentó de él así que se quedó cerrado, se quedó cerrado cuando lo encontraron estaba muerto y se aumentó la leyenda, su espíritu, al reportar la escuela ¿y qué creen que quiere ese espíritu? sí, mi mamá dijo que ningún niño después se lo cae ningún niño que ha ignorado, ningún niño es ser acusado y díganme algo, ¿alguno de ustedes ha acusado, acusado, ignorado a alguien de su salón? no, no ¿seguro? sí eso está raro, ¿no creen? ¿y cuando se desapareció, notaron algo extraño? sí el pañuelo de su tía ¿el pañuelo de su tía? ¿a los tres se desapareció el pañuelo de su tía? sí ¿qué creen que significa eso? ¿qué nos está dando a la señal? ¿y cuál será esa señal? ¿el pañuelo de su tía? específicamente específicamente a Sofía, ¿no creen? entonces quieren que los deje en paz y no se les vuelva a aparecer creo que es un momento de que reflexionen ¡oh! 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 ¡oh!